¡Suscríbete al canal! Lo damos a los espectadores, lo contamos en su día. Un centro que contaba con cuatro alumnos, a consecuencia del desplazamiento de dos de ellos, se optó por la decisión de cerrarlo. ¿Presión vecinal, Juan Carlos, para tomar esta decisión, este cambio? En principio, no son en pocas horas. La consejería tomó, tomamos la decisión el martes y la decisión de mantenerlo hasta final de curso, mantenerlo abierto, se tomó el viernes. Es decir, la decisión se tomó entre el martes y de ambas, bueno, unos cuantos días. ¿Qué otro diría? Capacidad de respuesta y de reacción. Unos cuantos días de ambas decisiones tomadas por la consejería de la que formó parte, obviamente, soy solidario. ¿Perdón? Que de ambas decisiones soy solidario. Vale, pero ¿por qué en dos días la consejería se tomó de esa forma? Vamos a ver, cuando se dice cierre no era cierre, era dejar de funcionar, que puede parecer lo mismo, pero no lo es. ¿Qué diferencia hay? Pues que en este caso se dijo, como no hay más que dos niños, hasta junio que vayan a otro colegio y en junio, verano, si vuelve a haber otra vez cuatro, en septiembre comienza con toda normalidad. ¿Cierre momentáneo? Bueno, dejaba de funcionar durante estos meses porque no quedaban más que dos niños. El cierre es una cuestión que lleva un tiempo más de no funcionamiento, etc. Simplemente que al quedar dos niños, esos dos niños fueran al colegio comarcal más próximo, se les llevaba transportado, se les ofrecía comedor gratuito y si en verano vuelve a haber cuatro, cinco o seis, pues se vuelve a abrir. Esa fue simplemente la diferencia entre el martes y el viernes. ¿Y cuál es el detonante que hace reconsiderar la situación a la consejería? Pues precisamente las propuestas hechas por la madre de uno de los niños y a la vez alcaldesa y otras personas externas al colegio que a mitad de curso no se les llevara a otro colegio, sino que se les mantuviera en el propio colegio que estaban con los profesores que venían teniendo desde septiembre. Esa es la razón por la que esa decisión de que hasta junio fueran a otro colegio se anuló el pasado viernes por la mañana y los niños estarán hasta junio en ese colegio donde estaban con los profesores con los que estaban. Nacho, como espectador en este caso, ¿cómo lo has visto? Sí, porque lógicamente Juan Carlos tiene muchísimo más conocimiento y más autoridad que la que pueda tener yo. Pero a mí, salvando un poco el tema de Cilleruelo de abajo, yo creo ir un poco a la reflexión general que tenemos en Castilla y León y también, como no, en la provincia de Burgos sobre el mantenimiento de unidades educativas, de centros escolares en el ámbito rural donde lamentablemente y muy a nuestro pesar, pues la natalidad y la presencia de niños suficientes para mantener esas unidades escolares, pues hace que se tengan que tomar a veces por parte de la autoridad educativa y en este caso por el ejecutivo regional, pues decisiones que no gustan, lógicamente, y que no son populares. Pero esa reflexión alguna vez hay que darla y hay que darla con criterio y con miras de comunidad, porque yo creo que el mantenimiento de estas unidades escolares con muy poco número de alumnos es una característica, una seña de identidad de Castilla y León, lo ha sido en los últimos años, de lo cual nos tenemos que sentir orgullosos porque también supone una apuesta por el medio rural, por el mantenimiento real, auténtico, del medio rural, porque si se cierran servicios, si se cierran servicios tan esenciales como la educación, difícilmente podemos mantener el discurso de que estamos haciendo una apuesta por el medio rural, pero también tenemos que hablar de la sostenibilidad y de la posibilidad de afrontar el coste económico que estoy seguro supone todas estas unidades. La relación es distinta, no que como consecuencia de ello no se mantiene la actividad y la población en el mundo rural, aquí, como en tantas otras localidades, es que ha desaparecido la población y como consecuencia de ello desaparece el colegio. El colegio es precisamente lo último que desaparece. Pero, León, por matizar una cosa, Juan Carlos, yo lo decía más que porque el uno fuese lo primero y el otro lo segundo, porque lo que no se puede sostener es un discurso coherente de apuesta por el medio rural si a la vez no mantienes una apuesta decidida por el mantenimiento de servicios en condiciones incluso, a lo mejor, clarísimamente, antieconómicas, fuera de la rentabilidad y fuera de cualquier parámetro, incluso hasta de la lógica, ¿no? Por eso a eso me refería. Sobre todo la rentabilidad educativa, no la económica, sino la educativa. Tengase en cuenta que este colegio en verano ya no iba a funcionar porque tenía tres alumnos solo. Empezó el curso y lo empezamos con tres alumnos. De hecho, no se contrataron los profesores, la profesora tutora, sino que estuvo atendiendo con profesores de otros colegios durante una semana, semana y media, porque la alcaldesa y madre de un niño indicó que iba a traer una familia de fuera, concretamente marroquí, que trajo a los pocos días y fue ya dos, tres semanas después de haber comenzado el curso cuando comenzó a funcionar con toda normalidad. Es decir, que ya la situación del colegio en el propio verano era muy precaria. ¿Cuál es el coste de un centro como este, en concreto, si recuerdas datos? Pues el coste para la administración regional, la de educativa regional, al año, este curso, el colegio de Fideluelos serán 40.000 euros. 40.000 euros más lo que se gasta el ayuntamiento, ¿en concepto de qué? La administración educativa es el concepto de profesorado y si hubiera alguna reparación importante que hacer, en este caso no ocurre, 40.000 euros en el profesorado. Tengamos en cuenta que son dos niños, pero con seis profesores. Seis profesores acuden a esta escuela, una persona a tiempo total y otros cinco. Tengamos en cuenta que son cinco profesores a tiempo parcial. Además de esos 40.000 euros de la administración regional, lo que le cueste al ayuntamiento el día a día, luz, limpieza, calefacción de la escuela, que lo desconozco, y luego también al haber traído una familia de fuera del municipio, lo que esta familia le cueste al contribuyente de Fideluelo por cuanto se le ha ofrecido casa, propiedad del ayuntamiento y trabajo en el propio ayuntamiento. En cualquier caso, por lo que a mí me compete, son 40.000 euros al año. 40.000 euros más lo que el ayuntamiento, en este caso de Fideluelo, se gasta en traer una familia con el objeto de que el centro educativo no se cierre. Pase de tres a cuatro. Dar trabajo al padre o a la madre. Al padre, en este caso. Al padre, en este caso, ¿no? Sí, sí es. Y por lo tanto empieza a funcionar el... Y la vivienda, claro. Y la vivienda, claro. Que es lo mismo que va a intentar ahora para que el próximo curso, este centro educativo, siga abierto. Lo desconozco en cualquier... Sí, en cualquier caso también hay que tener presente que cuando menos una familia, un niño más de Fideluelo, que no quiere estar en el colegio por las circunstancias educativas que se produce con esa escasez de profesor, de niños, de alumnos, lleva todos los días a su hijo al colegio de Lerma, le lleva a Letra y tiene que pagar el comedor, etc. Todo esto es... También habría que añadirlo como coste, coste particular que le supone a una familia del municipio el que se mantenga esa escuela en esas condiciones en el pueblo. Habéis dicho antes, Nacho, que el colegio es lo último que se cierra. Que cuando se cierra el colegio es cuando el pueblo se acaba, ¿no? Pero tenéis un mínimo y un máximo de alumnos. No, máximo no hay. Ojalá Fideluelo estuviera. Bueno, un mínimo. Menos de dos es cero. Menos de dos, que es uno por cuanto el otro, digo con todo respeto y no en absoluto supone ningún menoscabo de esta familia marroquí, es un alumno instrumental, es decir, que ha sido traído expresamente al pueblo para conseguir ese número de alumnos, no que naturalmente el pueblo lo tenga, ¿no? Con lo cual sería en la práctica uno. No hay un compromiso, no en norma, pero un compromiso de la Junta de Castilla y León de mantener una escuela con cuatro niños, con cuatro niños, y en un máximo no hay límite. Tenemos un colegio por ahí en Burgos Capital con 1.200 alumnos. No hay límite por arriba. Ojalá. Y en las cercanías de Cilleruelo, en la ahorra, en la ahorra, estoy enormemente contento porque al año que viene tenemos que hacer ampliación porque han aumentado los niños. Yo suponía que es que, no, no, la ahorra hace 20 años tenía 10 niños y para el año que viene 26. Me siento contentísimo. Y de 26 pasen a 46, estupendo. Y para estos casos en los que hay que hacer desplazamientos, ¿el transporte escolar actual es suficiente, Juan Carlos? Más de dos millones de euros al año. ¿Es suficiente? Por supuesto que su nombre. Hay familias que se quejan, y con razón, pero claro, en que su niño está 45, 50 metros en el autobús, es indudable. Los autobuses tienen que ir recogiendo un niño en un pueblo, dos en otro, cuatro en otro, tres en uno. Y entonces, claro, esos recorridos y por carreteras secundarias de la provincia, pues lleva un tiempo. Además, se va parando en cada sitio. Los niños, muchos de ellos pequeños, tienen que ser ayudados por los monitores del autobús a subir, a bajar. Evidentemente esto puede ser, pero la red de transportes en Burgos, el transporte escolar es enorme. Siempre digo que somos el principal empresa de transporte sin tener un solo autobús, todos ellos mediados de contrato, pero más de dos millones de euros al año en transporte escolar en Burgos. Una última cuestión, ya que lo estás aclarando todo. En el supuesto de que la alcaldesa no consiga traer una familia con más hijos, el próximo curso desaparece este centro. Yo no entro si la alcaldesa consigue o no consigue. Yo lo que digo es que el 1 de septiembre, cuando menos, ya no voy a decir el 30 de junio, que sería la fecha exacta, pero que el 1 de septiembre haya esos cuatro niños que siempre hemos establecido en los últimos años por compromiso de la Junta, que es con lo que mantenemos el colegio. Si hay cuatro niños, yo no entro. Si son propios naturales del pueblo, si han llegado, si han sido traídos, en qué condiciones. Ahora, dado la circunstancia que se ha producido durante los últimos días, me siento obligado a haber dejado claro cuál es la situación exacta, con nombres, circunstancias, etc. De cerrarse el plan B es ir a Lerma, ¿no? Sí, en principio a Lerma, porque Lerma tiene un colegio comarcal que tiene transredes de transporte y comedor, porque entendemos que todo niño transportado, por el hecho de ser transportado, tiene derecho al comedor gratuito. Y además, curiosamente, tengo entendido, no sé si tú tienes acceso a esta información, que la misma alcaldesa de Cilleruelo trabaja como profesora en el colegio de Lerma, ¿no? Trabaja ella y su marido como profesores de... ¿Con su marido? Con su marido como profesores de extraescolares en Lerma. Ajá. Así es. O sea, cosa, perdón, que me reconoció ya que incluso su niño va en algunas tardes con ella a actividades que hay en Lerma y que se siente muy bien y muy cómodo cuando yo le decía que un niño, por más que sea a mitad de curso, en tres, cuatro días está adaptado al nuevo colegio. Pero bueno, esta fue la decisión que tomó la familia y, consecuentemente, a ello la Junta de Castilla y León. Nacho, todos los temas tienen muchas aristas. Todos, todos. Me alegro muchísimo de lo de la ahorra y de cualquier otra localidad que crezca en población y en niños, fundamentalmente en niños. Pero creo, lamentablemente, quizás que no es la tendencia generalizada. No, no. Y no, lo digo, y sigo manteniendo un poco la tesis inicial. A mí me parece que es una apuesta muy importante. No tengo los datos, pero no creo que muchas comunidades autónomas en España sostengan unidades educativas mínimas con cuatro alumnos mínimo. Creo que me confirma que no hay ninguna, lo cual demuestra que efectivamente esa es una apuesta importante, pero también económicamente, pues mientras se pueda, y ese es el debate de los políticos y del político, pues perfecto, pero alguna vez la sostenibilidad del sistema se puede ver afectada. En cualquier caso, hay que dejar claro que la mayoría de los casos, este año ha sido Quintana Raya, perdón, sí Quintana Raya. Hace dos años, Villafruela, muy cerca de Cillorelo, cuando se llega a un número de 5, 6, 7 alumnos, son las propias familias las que piden, personalmente piden, una a una, no de visión municipal, sino de las familias, piden ser trasladados a un colegio comarcal. Juan Carlos, en estos casos, en los que hay tan pocos alumnos, hablamos de colegios con dos alumnos, la parte positiva es que prácticamente son clases particulares y la parte negativa es que socializan poco los niños. Como digo, la educación no es solo formación, es una parte importantísima de la educación, la formación, en cuanto a formación en este caso es clase particular, prácticamente es clase particular y con varios profesores particulares, no hay más que darle más vueltas, eso sí, lo que pasa es que la educación va mucho más allá, va en la socialización, en la interacción con otros alumnos, el ver una situación de movimiento, eso en todos que hemos estado en un colegio sabemos que eso forma parte de tu educación, y cuando ves que una perspectiva de ellos recuerdas tanto lo propiamente curricular como lo no curricular. Y entonces en este caso eso se pierde. Estos niños, me decía, una sindicalista, no lo decía un sospechoso director provincial de la Junta, una sindicalista me decía, al final estos niños son como Heidy. Sí, pueden ser muy diferentes, pero claro, su contacto con el mundo real se produce además luego a una edad en la que ya es muy difícil recuperar lo no tenido. Bien, pues analizado o no, analizadísimo queda el asunto del colegio de CIE y el euro de abajo y sus consecuencias, en cual caso nos alegramos por los alumnos que puedan seguir yendo a su colegión en su mismo núcleo rural, en su misma casa.